Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Otra vez estamos discutiendo una reserva al vapor sin discutir la fondo. Un ejemplo más es el incremento de la deuda pública que propone este gobierno, así como contratar obligaciones constitutivas de deuda pública adicionales a lo autorizado. De acuerdo al Centro de Investigación de Política Pública, la austeridad republicana es una conducta que todos los poderes y órganos autónomos acatan para combatir la desigualdad social, la corrupción, el despilfarro de bienes a través de una administración eficiente y transparente de los recursos públicos. Sin embargo, les pregunto con base a esta definición, ¿podríamos decir que este gobierno es austero? Lamentablemente no. Este gobierno aplica una supuesta austeridad, y digo supuesta, porque la aplica de manera sesgada. Recortó recursos a todo lo que no le importa, como recortes a la salud. Todos sabemos lo que está pasando con los niños con cáncer. Recortes a todos los programas en beneficio de los mexicanos residentes en el exterior. ¿Todo ello para qué? ¿Para sostener las malas ocurrencias del inquilino del Palacio Nacional? Ahora bien, la supuesta austeridad que ya se combatió, y la desigualdad social, con la supuesta austeridad ya combatió la corrupción. En Segalmex, la estafa maestra de la 4T, ahí encontramos la respuesta. Ya se combatió el despilfaro para respuesta del tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el despilfaro de los fondos de los fideicomisos, que han desaparecido. Ahí se aplica. ¿Dónde quedó la bolita? En este caso, ¿dónde quedó el dinero? Un gobierno eficaz y responsable no necesita endeudar al país con esas cantidades exorbitantes como la que propone un billón novecientos noventa mil millones de pesos. Un gobierno eficaz y responsable no requiere contratar obligaciones constitutivas de deuda pública adicionales a lo autorizado. Un gobierno eficaz y responsable propone, en primer lugar, cubrir las necesidades primordiales de los mexicanos dentro y fuera del territorio. Un gobierno eficaz y responsable no roba para tirar el dinero en campañas electorales y caprichos que no benefician a los mexicanos. Un gobierno eficaz y responsable nunca hubiera quitado el 3x1 ni todos los programas que benefician a los mexicanos residentes en el exterior. Por todo esto, la ley de ingresos debe de garantizar recursos para hacer efectivos estos derechos y una política pública para los mexicanos residentes en el exterior. Y por último, un gobierno eficaz y responsable no es el gobierno de Morena. Es cuanto, diputada presidenta.